El gran buscador hoy día no solamente nos da la respuesta ajustada a nuestro sistema de pensamiento, sino que ahora nos está ayudando a hacer las preguntas. La tecnología evoluciona a una velocidad exponencial, pero las personas no aprendemos a la misma velocidad. ¿Cómo hacemos para preparar a las generaciones que vienen en un mundo donde sistemas parecen pensar por sí solos? Yo no quiero asustar a nadie, pero me interesa que esta sea una conversación también de educación. Las innovaciones benefician especialmente a aquellos que están preparados, pero pueden llegar a generar brechas y cierta forma de exclusión. Y la mejor manera de reducir esas brechas es a través de la educación. Y para eso tenemos que seguir preguntándonos, ¿cómo hacemos para que la educación entregue a los ciudadanos herramientas que les permita vivir en este futuro cambiante? Gracias por ver el video.